Escucha y pon en práctica Consejos de Vida. Salud y Bienestar. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, según el momento en el que estén viendo este episodio de podcast de Consejos de Vida con la psicóloga María Dolores Hurtado. Bueno, recordarles que bueno, ya tenemos avanzados varios capítulos o varios episodios en donde hemos estado hablando de los amores altamente peligrosos, esos amores que van a poner en peligro tu dignidad o incluso hasta tu vida y sobre todo porque vas a estar viviendo en una relación que no va a ser sana y en donde difícilmente vas a ser plenamente feliz. Entonces, hemos estado ya hablando de varios estilos de amar. Hoy tenemos otro de los estilos de amar que tenemos aquí en el título de esta transmisión, que es el amor indiferente. Pero bueno, le deseo la palabra a la psicóloga María Dolores Hurtado. Gracias, Mari, por aceptar esta invitación y pues bienvenida a este que es tu podcast también. Muchas gracias, Sergio. Gracias por introducir y presentarme. Sí, precisamente, como mencionaba Sergio, estamos compartiendo estos estilos de amor con el objetivo de que tú te des cuenta de que también te des cuenta tanto si estás en una relación así o si tú eres así. E incluso, incluso cuando estamos solteros y estamos en esta etapa de conocer personas y salir con ellas, bueno, hay una parte que se llama cómo identificarlos antes de involucrarte en una relación con este estilo de amar. Fíjate que eso que dijiste ahorita, Sergio, es muy importante y voy a hacer un paréntesis aquí, porque es importante, ¿sí? Antes de conocerse. Cuando tú no tienes pareja, pues eres abierto, ¿no? A conocer. Entonces, ahora lo que hacen muchas parejas es que inclusive hay aplicaciones donde hay encuentros sexuales y no quiere decir que esté mal, ¿sí? Tener encuentros sexuales, ¿cómo se llama? Casuales, pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias físicas y tiene consecuencias de hijos no deseados, ¿sí? Entonces, hay muchas personas ahora, lo digo en general, obviamente, muchas que no, pero que son muy inducidos a tener encuentros sexuales, después hay un embarazo no deseado y después dicen, pues, bueno, vamos a hacer vida juntos y después se conocen. Entonces. Y pues ya vemos, ¿qué hacemos? Está todo revuelto. No, así, pues, las cosas no van a resultar bien que digamos. Oye, y además, digo, una de las consecuencias puede ser un embarazo no deseado, pero también creo que otra de las consecuencias también es a nivel emocional, porque a veces una de las partes, pues, sí está buscando quizá una relación más formal y más seria y solo por seguirle el cotorreo a la otra persona o seguir conociendo a la otra persona se aguanta esto y al rato se queda ese vacío emocional, ¿no? Y muchos se quedan con la pregunta de qué hice mal yo o qué está mal en mí cuando en realidad, pues, quizás sí haya algo, pero en realidad es que no te diste cuenta de que tú estabas buscando algo más profundo que solo un encuentro sexual de un día o a veces hasta de varios días, pero que no pasa de ahí, pues. Cabe señalar que esos vacíos emocionales que bien mencionas, nomás que no me quise meter muy a fondo en eso, es en las dos partes, porque para un encuentro sexual, pues, se necesitan dos personas, ¿verdad? Y hay un vacío emocional de las dos partes, simplemente que se percibe de manera diferente. Es un paréntesis y ya no quiero meterlo porque si no, no acabamos. Ya hablaremos de eso en alguno de los otros episodios posteriores. Sí, igual podemos diseñar unas pláticas de elección de pareja, por ejemplo. Muy bien. En este caso, perdón, ¿qué es el estilo del amor indiferente? Tiene también por ahí un nombre con el que lo conocen los psicólogos. Así es, es el estilo esquizoide-ermitaño. Esquizoide quiere decir ermitaño. El autor de estos temas, que bueno, quiero darle su crédito a Walter Rizzo, él lo pone así como si fuera igual a ermitaño, porque a veces esquizoide, dices, ¿qué es eso? Es esquizofrenia. Suena a quesofrenia. No, sí, esquizoide, la palabra esquizoide quiere decir una persona ermitaña, pero vamos a hablar más a fondo de esto. Ok. Porque todo tiene un trasfondo, un origen y sobre todo, lo más importante, Sergio, es que lo detectemos, que apliquemos, por favor, y desarrollen esa habilidad de observar, de analizar, ¿sí? De tener criterios propios. Muy bien. Y bueno, este estilo de amor, vamos a comenzar, ¿cuáles son sus rasgos más marcados? Ajá. Este estilo de amor indiferente, imagínense, imagínense que aislarse afectivamente de la pareja es una forma silenciosa de agresión. Este estilo de amor hace eso, se aísla, se separa. Y entonces, la otra persona, si es una persona que no tiene problemas o trastornos, pues se va a sentir con la autoestima hasta abajo. Porque imagínate, si dicen que te aman y... Y de repente desaparecen, ¿no? Y desaparece, o se aísla, no te deja que te cerques, no te deja que tengas una comunicación. Entonces, el afecto encierra todo eso, Sergio. Es tanto contacto físico, contacto sexual, palabras cariñosas, ternura. Lo que hemos hablado, ¿te acuerdas que también en el amor debe de haber tres ingredientes o en la relación de pareja más bien? Sí. Que es el amor filial, el amor ágape... Y el amor erótico. El amor erótico. Eros. Entonces, imagínate, sin esos, sin eros y sin ágape, perdón, sin filia y sin ágape más que eros, porque, pues, de vez en cuando, cuando él quiera, va a querer que penetres a la intimidad sexual. Pero, aún así, no todo es eso. Bueno, también, otro rasgo es la forma o la otra faceta del anti-amor. O sea, este estilo de amor es anti-amor tan o más destructivo que el amor violento. Porque, acuérdate que vimos la semana pasada del amor violento. El amor violento. Era, pues, como incomprende, como que dices que me amas y me maltratas y me... Y en este caso, entonces, podríamos hablar que es una especie de maltrato, ¿no? La indiferencia. Así es. Y hay muchas personas, por eso ahora, este, se está difundiendo, Sergio, mucha la información acerca de lo que es violencia. Y, y, y recuerdas del violentómetro que lo mencionaste también la vez pasada. Sí, que... Y en el violentómetro viene esa ley de... La ley del hielo, exacto. La ley del hielo, exacto. Esa es mortal esa ausencia que tiene los... Imagínate un amor, una, una pareja que tengas y que está ausente en todos los aspectos. Quizá no física. Bueno, a veces es anti-amor. No, es física. Y todo. Este es ausente, física, emocionalmente, afectivamente y... Ok. Y sexualmente, por eso es lo, es el más... Pues no, no está. Nada, nada, nada más está por nombre, ¿no? Por etiqueta, por el papel firmado a veces. Por sus conveniencias. Ok. Y bueno, entonces, algo se rompe en la mente de, de esta persona, de este estilo, de esta persona que ama así indiferentemente, que no deja captar la dimensión humana del otro. O sea, tanto es así que la otra, que no detecta, este, al ser humano, a esta persona le vale pepino cualquier persona. Ok. En el amor violento también, de cierta manera, era una forma antisocial, ¿recuerdas? Sí. Y por la violencia y por la forma de actuar, pues este es... Igual que en el egoísta. Ajá, pero silencioso. Sí, el egoísta también, pero ese lo hace por egocentría, ¿te acuerdas? Porque todo está centrado en mí, en este caso es... ¿Es de este caso? Ajá, este ni sabe, es más, ni sabe. Por eso, este, si observas, estamos en cada programa o en cada episodio yéndonos, yéndonos con estilos más, más, este, fuertes en cuanto a la relación. ¿Por qué más fuertes? Porque causan mucha, este, consecuencia a las personas que no entran dentro de este estilo. Bueno, algunos de ellos, de este estilo de amor, buscan cuidados y beneficios. Por eso te decía, vamos a ver, ellos nada más buscan cuidados que tengan por ellos o beneficios. Se arriesgan a establecer relaciones afectivas con personas comunes, o sea, normales, o que no tienen idea de lo que les espera. Que es personas porque se da tanto en hombres como en mujeres. Recuerden que aquí... Como en todos los casos, como en todos los episodios. No estamos dirigiendonos a ningún género. Estas personas comienzan un día crucis. Cuando descubren que la persona de quien se han enamorado es lo más parecido a un zombi. Algunas personas víctimas de un amor así, esperan que algún día su pareja despierte y saque a flote el amor que supuestamente tienen almacenado en alguna parte. O sea... Esa esperanza siempre de que en algún momento va a cambiar. Ah, sí. La esperanza muere el último, pues sí. Mueres tú primero y la esperanza se queda. Eso quiere decir, sí, este dicho. Sin embargo, el desapego y la lejanía del esquizoide o del indiferente ocurre por su incapacidad de procesar, codificar correctamente la información. Y más su información afectiva. No es una elección libre. ¿Sí? No es una elección que esta libremente esté haciendo. No es tanto con malicia, sino es quien quizá no sabe cómo se hace, cómo... Así es. Por eso es nuestro programa, Sergio. Y yo tengo la fe y la esperanza de que este programa llegue a alguien o a varias personas y que tan solo con una, con una que detecte y que dé pasos para hacer cambios, ya sea que tú detectes que tienes una pareja así o tú te detectes que tú tengas... Que los dos procedas a hacer algo, hacer algo por ti y por las personas, porque recuerden que no se trata de nada más yo y yo y el último yo. Eso es erróneo, eso es erróneo, es yo y los otros. O sea, es igual. Ser realista, o sea, piensa y detecta todo esto que te estoy diciendo y abre los ojos, por favor, porque es otra de las... Es el objetivo también de que abra los ojos, que despiertes, que detectes... Que dejes de vivir en ese sueño de que en algún momento vas a... Que te caiga el veinte, por favor, porque de repente nos dejamos llevar por el idealismo y por los castillos en el aire que nos hacemos. Que nosotros nos construimos, claro. Las parejas de este estilo de amor suelen compararse con satélites que no logran llegar al núcleo emocional de sus parejas. Porque pues en parándoles, digo, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya traté de una forma, ya traté de otra. Y no lo logran. Entonces, si tú te detectas con una pareja así, que por más que estés alerta y por más que hagas, no logras llegar a ese lugar emocional de tu pareja, bueno, ya te estoy dando elementos para que detectes. Para que te des cuenta. Para que te des cuenta. Muchas de las víctimas de este estilo de amor se conforman con andar ahí osmeando, merodeando los extremos afectivos de la persona amada, tratando de hallar una puerta de entrada que los conecte a ellas, pero sin resultado. Por más que van a andar ahí, este, merodeando, osmeando, a ver si por aquí o por allá. Y quiero decirte que no eres tú. Sí, porque en ocasiones se dice que en la relación de pareja, pues los dos tienen responsabilidad. Pues en este estilo de amor, claro, la responsabilidad que tienes tú ahora es, si ya detectaste, si ya te enteraste que tienes una pareja así, pues vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? Aquí, aquí vas a aprender qué hacer. Generalmente, Sergio, los seres humanos nos resistimos al cambio, no nos gusta. ¿Y por qué? Pues porque a veces no es fácil. ¿Sí? Porque posiblemente... Porque te sales de tu zona de confort, de tu comodidad. Porque, ¿qué va a decir la gente? ¿Y quién no sé qué? Y, ay, no, yo me casé para toda la vida. Y, ay, no. O sea, cosas que dices, no inventes. O sea, no, esto no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que pongas un alto y paremos este ciclo que tenemos ahorita de relaciones dañinas, de relaciones tóxicas, de divorcios. ¿Por qué? Pues porque no eliges antes bien, ¿sí? Por eso estos programas son para eso. También, otra cosa que dicen ellos es, no comprendo tus sentimientos y emociones. O sea, ellos no. Así puedes estar llorando y llorando y le puedes preguntar, oye, ¿pero quieres que sigamos? Haz lo que quieras. Pero no, yo quiero que me digas si tú quieres lo que quieras. O sea, es a tal grado de esa indiferencia. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, pues, entonces, si yo soy la que, si ya le estoy preguntando y no quiere hacer nada, y yo soy, este, la persona que quiere, este, dejarlo. Que haya cambios. O que haya cambios, ya se va a sentir culpable. Ay, no, ya estoy fallando porque prometí casarme para toda la vida. Y hasta que la muerte me separe. Entonces, yo no estoy hablando de divorcios. Si yo le he dicho aquí, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero así, corre de por medio tu vida y tu integridad como persona y tu dignidad. Claro. Tienes que hacerlo. ¿Por qué te vas a quedar ahí? Entonces, otra cosa que dicen este estilo de amor es, podría prescender de tu amor fácilmente. Si tú lo dejas, ni creas que le vas a afectar. No me afecta. No vas a afectar a esa persona. Entonces, pues, imagínate a ese grado. Y tú pensando que, ay, que algún día te vas a compadecer de ti. No. Ok. Pero, ¿por qué nos enganchamos en una relación esquizoide o indiferente? Pues, la impresión que suelen causar durante la conquista es que son personas respetuosas y algo misteriosas. Y eso atrae a personas. Alguien reservado y así dice, ah, caray, eso es llamativo. Pero, bueno, vienen necesidades y ya lo hemos también mencionado en los otros estilos de amor, Sergio, que es por necesidades que tú tienes. Es que por eso también te enganchas. Y que crees que esa persona las puede cubrir. Sí. Este, porque, pues, una, imagínate, este, una mujer con un hombre así respetuoso que, pues, el concepto que tenemos la mayoría de las mujeres es que nomás te quieren para un rato. Y si conoces a un hombre que te respeta y es así, es, ah, caray, este es el bueno. Aguas, sí, porque eso no es todo. Entonces, ¿qué necesidad hay detrás de ti que te enganchas con una persona así? Pues, necesito a alguien que respete mis espacios, ¿sí? Si tú eres una mujer o un hombre que dices, bueno, mira, esta, con ella ni compromiso, nada más, no tengo compromisos con ella, entonces puedo hacer lo que quiero y no pasa nada con ella. Sí. O con él, ¿sí? Porque ahora también, tanto hombres como mujeres, no quieren compromiso, nomás quieren un rato. O salir un rato, condir un rato. Entonces, pero aguas, porque los extremos no son buenos, porque este estilo de amor, pues, a lo mejor al principio sí te llama la atención, porque respeta tu espacio y dices, oh, qué padre, pero ya cuando estás más involucrado, ahí viene el problema. Otra necesidad que hay detrás de ti, que te enganchas con este estilo de amor indiferente es, necesito que la conquista sea un reto. ¿Por qué? Porque me gustan las difíciles o los difíciles, porque, ah, ¿cómo? Hay mujeres que dicen, si todos quieren conmigo, porque este no, algo va a tener, este es interesante, este es el bueno, y como les decía, ahí se van, o viceversa también el hombre. Porque hay hombres que, para ellos, todas las mujeres tienen unas, todas, menos su mamá, o su hija, o su esposa, o la que tienen en casa. Y de ahí en más, todas. Entonces, si te identificas con una de estas necesidades, y digo entre comillas, porque no son necesidades reales, o sanas, y tu pareja es una persona esquizoide o indiferente, es probable que necesites ayuda. Lo saludable, no es tan enamorarse de un jeroglífico ambulante. Que tengas que descifrar, que sea un misterio. No, sino en conocer a la pareja, en lo fundamental, y tener un pacto transparente, o sea, que somos personas transparentes. La gente interesante es la que aporta, no la que esconde. Bueno, ahora vamos al espacio, al punto donde podemos relacionarnos saludablemente con una persona indiferente o esquizoide. Pues la única manera de estar bien con un sujeto esquizoide o indiferente, es que deje de ser así. Es la única manera. No va a ser que aguantes, no va a ser que soportes, no va a ser que cambies tú, porque eso también lo vamos a ver. Una cosa es ser introvertido, lo cual es aceptable, porque bueno, es parte de la personalidad. Y otra es hacer de la insensibilidad una forma divina. Correcto. Si no hay capacidad de sentir y expresar amor, vivirlo, leerlo, incorporarlo al día a día, sencillamente no hay relación. Es una relación de uno, no de dos. Aunque estés en pareja, no es de dos. Y suele suceder así, hay personas que irán por el mismo techo, pero de relación no tienen nada. Es más, ni buenos roomies son. Pues no, porque uno pone el otro. Hasta para eso se necesita tener, claro. Hasta para eso hay equidad. Así de sencillo, así de cruel y así de triste. Vivir en la indiferencia y en el abandono afectivo es ir contra la naturaleza humana. Eso no es lo humanamente normal. ¿Adecuado para nosotros? No es lo adecuado. Imagínate, y como mencionamos, Sergio, puedes ver muchas parejas así, pero por eso estamos como estamos, ¿sí? Por eso estamos como estamos en un mundo caótico actualmente. La pareja de un estilo de amor así esquizoide o indiferente, si está enamorado y teme una ruptura, tratará en un acto heroico de solidarizarse. Dice, si no puedo hacer que cambie, seré yo quien se transforme. ¿Quién se adapte? Yo me voy a, pues yo me voy a, si no cambia, yo voy a cambiar entonces. Pero ¿cuál es el resultado? Que va a haber un esquizoide auténtico y uno falso. Porque no es tu esencia tampoco, ¿no? Porque eres una copia barata, como se dicen, una mal copia. Y no se trata de ser como el otro, se trata de, sí, de empatizar y de repente, pues, ponerte en el zapato del otro. Pero no se trata de que tú seas como tu pareja o que tu pareja sea tú. Cada uno tiene su individualidad. Y es ahí, Sergio, donde a veces muchas parejas se pierden porque pierden su esencia. Y perder tu esencia acarrea infelicidad. Porque te tuviste que adaptar al otro porque no tiene problemas. Ay, para que no se enoje. Porque si no, hay, como dicen, arde Troya. Y por eso se niegan a sí mismos, este, involuntariamente porque nada más es porque no haya problemas, porque no se enoje, porque no me maltrate, porque hay muchos peros. Pero eso te vas a perder a ti mismo, a ti misma. Esa persona que amas, si ya detectaste que es así, requiere ayuda profesional, no tu ayuda. O sea, tu ayuda. Lo que hemos dicho aquí. Sí, de que quieres ser el ayudante de tu pareja y es que yo lo voy a cambiar. Conmigo va a ser otro porque tienes esa... Ese toque mágico. Es vocación, es vocación de servicio y de que aguantar. No. Por amor te niegas la posibilidad de amar. O sea, es la incongruencia. Por amor, tú mismo o tú misma te estás negando esa posibilidad de amar. Dices que por amor aguantas y si por amor según estás tratando de ser como esa persona, o sea, eso que estás haciendo te está imposibilitando amar. Es incongruente, es paradójico. Entonces no lo hagas. Entonces, esta persona o tu pareja, si detectaste que es así, necesitas ayuda profesional, no te ayuda. Tú no eres profesional. Además, si tú fueras profesional en este ámbito, tampoco puedes ayudarlo porque no. O sea, es tu pareja. Te imposibilita. Te imposibilita porque tú eres su pareja, no eres su... Su terapeuta. Su terapeuta ni el profesional adecuado. Bueno, si el esquizoide o el indiferente teme perder los beneficios que obtiene al estar en pareja, ya sea hombre o mujer o qué sé yo, intentará un cambio superficial y se comportará como si fuera normal, como le mencioné. Como lo dijiste, claro. Pero esto solo será su estrategia para no perder esos beneficios. Lo hará por un momento y después regresa. Va a regresar. Entonces, ¿cómo reconocer? Ahora vamos a continuar con este punto. ¿Cómo reconocer el estilo? Antes de involucrarnos. Antes de enamorarse, antes de involucrarte, antes de convivir, antes... Bueno, ya tú sabrás. Antes de tener relación sexual. Antes de tener relación sexual. Sí, o sea. ¿Por qué? Porque como te mencionan, no es tanto de... No hablo de... De que se asuste uno, sino... Sí, o de que lo hagas porque es pecado, sino por supervivencia. O sea, puedes contraer una enfermedad. Y aquí, pues puedes ser dañado tú. Psicológicamente. Mentalmente. Bueno, pues en primera, hay que sospechar de cualquiera que se esconde demasiado en el anonimato. Y en unas actitudes defensivas exageradas. ¿Sí, quiero que te voy a mencionar? Vamos a ver cómo cuáles. Ok. Se limitará a ser formal y amable. O sea, su imposibilidad de afecto no puede disimularse fácilmente. Va a ser fácil que detectes que a lo mejor sí es formal y amable, pero sin afecto. O sea, sin una sonrisa. Va a ser muy plano... En calidez. Sí, muy plano en sus gestos. O sea, su discurso será monótono. Y carente de vitalidad y energía. O sea, sí, o sea, va a platicar, pero va a estar así como que muy... Inclusive con un tono de voz muy parejo. Muy plano. Muy plano, sin chistes, sin vitalidad, sin movimientos. A las pocas salidas. Recuerda, esto es para que detectes antes de que des pasos. Va a ser en las primeras salidas. Porque sales una vez con una persona o dos, ya no te hagas luego, luego... En los castillos acá. En los castillos en el aire. En la boda. Porque muchas parejas o muchas personas eso se hace. Ay, ya me invito a salir. Y ya se causaron en su mente un futuro prometedor. Ya me vi con hijos, nietos y perros en la casa. Cuanto más te acerques, más se alejará. Cuanto más quieres preguntarle, se alejará de ti. Cuanto más amable seas tú, más distante será su comportamiento. Y fácilmente vas a estar jugando al gato y al ratón. Cuando el ratón estás quieto, se quiere acercar el gato y... O a veces juega con él, ¿no? Corre. Cuando lo ve, inclusive hay caricaturas, ¿no? Cuando corre el ratón, el gato le pone la mano encima. Y el ratón piensa que ya se lo va a comer. Y luego lo suelta y vuelve a correr. Y otra vez lo vuelve a agarrar. Porque por eso se llama el juego del gato y al ratón. Inclusive hay una canción, ¿no? De banda. Sí. Al gato y al ratón. Jugabas con mi amor. Sí, de veras. Es que a veces las canciones dicen muchas cosas. Sí, tienen sentido. Me imagino que sea que compuso esa canción. Algo pasó. Algo así le pasó con una persona indiferente. Ahorita te di la introducción, pero te voy a marcar algunas pautas ya así puntualizadas. Para identificar. Que te puedan servir de guía. Ok. Entonces, sus respuestas emocionales, como mencioné ya, van a ser planas y poco expresivas. No disfrutará mucho de las relaciones íntimas. Las aceptará a regañadientes. Ok. Siempre y cuando no haya compromiso. Sentirás que debes tomar la iniciativa en todo. Y casi siempre. Pero su desidia no estará motivada por intenciones subversivas, como lo haría el pasivo agresivo. Simplemente le dará lo mismo, porque nada le produce entusiasmo. O sea, no se entusiasma con nada. Con nada. Será una persona solitaria y con pocos amigos. Y una historia afectiva muy pobre. Cuando le hables de sus expectativas o de sus sueños, te darás cuenta de que sus metas y su vida interior son pobres. Pecará de un realismo crudo, como si sus fantasías no pudieran ir más allá de lo concreto. Te dará la impresión de estar frente a una persona inmune a las críticas o las alabanzas de los demás. Si hablas sobre el amor, evitará involucrarse en la conversación. La incomodidad será evidente. Pues esos son los puntos o las pautas más importantes para que detectes antes de cualquier cosa. O sea, para que después no digas, no sabía. No sabía. Ok. No lo conocía. Bueno, ahora vamos a pasar al punto cuando la persona esquizoide o indiferente eres tú. Venga. Te voy a decir algo. No arrastres a los demás a tu mundo. Porque, o sea, si ya detectaste y sigues tratando o sigues dañando, no se vale. ¿Sí? ¿Por qué no le confiesas a tu pareja tus verdaderas pretensiones o intenciones? Que nada más estás con ella o con él porque... Por un beneficio. Tienes vida económica, porque te cuida, porque tienes miedo de quedarte solo. Y ya estás viejo y pues para que alguien te cuide. No se vale. Si no vas a hacer algo, si no vas a pedir ayuda profesional, porque como bien mencionamos, esta persona va a ser hasta muy difícil que se abra con un profesional. Va a ser muy difícil, pero no imposible. Porque ahora que estás escuchando o viendo esto, como yo espero que hagas algo, que no te quedes nada más en el oír y que te entre por un lado y te salga por otro. Igual encuentras a alguien que sea como tú. Sí, te encuentras a otro indiferente y mira, los dos indiferentes ahora sí. ¡Qué padre! Ok. Pero ya es con responsabilidad, ¿no? Y ya no esperando que también es indiferente, te responde porque eres igual que tú. Si revisas tu historia personal, es muy posible que te hayas creado en alguna atmósfera familiar exageradamente formal, rígida y reservada, que provocó en ti una lejanía así, afectiva. Con la gente. Ok. Una familia fría y distante, afectiva, con problemas de comunicación. O sea, es muy probable que hayas crecido en una familia así. También no hay que descartar los aspectos biológicos, por eso es un todo. Se tiene que analizar todo y también lo hereditario, porque también en los genes, sí, tienen algunas cosas. Ahí está, ahí. Ahí, ahí. Pero como mencioné aquí, es un todo, es un todo. Es lo familiar, es lo hereditario, es lo biológico. Es como te criaron. Y pues necesitas ayuda profesional. Es indispensable, o sea, no es una opción. Es indispensable. No te va a ayudar ni tu pareja, ni el sacerdote, ni la monja. Ni la vida solita. Ni el líder espiritual. O que ya tú digas, hoy voy a cambiar, como dice la canción. Hoy voy a cambiar. No. Necesitas ayuda profesional. Es indispensable. Como mencionábamos, a lo mejor cuando te sientes amenazado, vas a querer hacer un cambio y, ay, ahora sí voy a cambiar para que no se vaya. Y no vas a regresar a lo mismo. Así que te invito a que hagas algo, a que hagas algo, a que si detectaste que tienes una pareja así, quítate la esperanza. Si necesita ayuda profesional y no quiere, olvídalo, ¿sí? Claro. Y hay mucha gente que dice, te amo, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. No seamos, este, ¿cómo se puede decir? Ingenuos. Ingenuos emocionalmente, ¿sí? Si te dice que te ama, pero no hace nada, te engañan y sus acciones muestran otras, por favor. O sea, tiene que haber algo de concurrencia con las palabras y las acciones. Pide ayuda, haz algo. Sergio, con esto termino hoy. Con esto termino hoy, invitándolos a hacer algo. Muchas gracias por esta información, por este estilo de amar. Seguimos avanzando y, de nueva cuenta, invitamos a las personas a que busquen los episodios anteriores, los que ya llevamos de estos amores altamente peligrosos. En todos, como lo ha mencionado Mari, hay siempre el leve, moderado y grave. Hay grados, por lo que es importante también que nosotros no empecemos a diagnosticar y a decir, tú eres, tú eres, yo soy, sino que quizá con la información se nos quede como esa espinita, como ahorita yo que me quedé pensando. Y después acudir justamente a un profesional para decir, oye, creo que identifiqué esto y esto, necesito ayuda con esto otro. Y también, nada más eso que mencionaste ahorita, Sergio, si nada más en un rasgo detectas a tu pareja, si no quiere decir que ya también. Por eso menciono varias, ¿por qué? Porque son la mayoría, si caen la mayoría de los aspectos o rasgos que yo te digo al principio, entonces sí, pero si nada más es en uno y ya de ahí te agarras para estar dale y dale también. Eres un amor altamente peligroso. Tú eres el altamente peligroso. Infórmate, escúchalos todos, porque a lo mejor no es, ¿sí? Este fue ya el episodio 7 y ya continúa el último, Sergio, la antesala que terminemos. Mencioné desde un principio que eran ocho estilos de amor. Acá vamos a terminar con el 7 y vamos a continuar con el último. Que el próximo les voy a decir para que se emocionen, ¿cuál es? Que es el estilo inestable, el amor caótico. También no por memes o cosas que ves en el internet, te dejes llevar. A veces no traen fundamentos. La información que viene de un profesional, por favor. Nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado para esto. Cuando nada más ves memes al por mayor, pues es una persona nada más, no es un profesional, ¿sí? Pongo a tus órdenes para cualquier duda o para una sesión psicológica que te va a ayudar muchísimo. Me quedo a tus órdenes. Gracias, Sergio. Gracias a todos por la invitación. Así es. Acá estaremos la próxima semana. Muchas gracias, Mari. Gracias a ustedes que estuvieron viendo. Los invitamos a suscribirse para también seguir viendo y escuchando estos episodios. Nos queda uno de esta serie. Y bueno, los que faltan y hay otras series anteriores, entonces los invitamos a que estén aquí al pendiente de los consejos de vida. Y gracias, Mari, de nueva cuenta por usar esta vía de comunicación para ayudar a hacer un cambio en la sociedad.